Apretando la E La tira abajo, boludo, la abre el tipo al oeste Que bueno que esta, boludo Ah, 20kb de descarga Que tan lento A mi me parece que esta unido Matthew al cozo, pero no me parece Omar No estoy en el co Ah, te mando invitación? Buen Uh, la abre Y ya hay un bitman de Ship F1 y Y te parece Oh, hay re poca gente Ahí esta Y ahora? Ahora? Me parece Perdona Omar, que? Si, ahora estoy Y ahora como hacemos? No se que cambio Como me uno a donde estan ustedes? Joy me dice Ahi esta No Matthew, Matthew se fue No, no hice nada boludo No hice nada, me acabo de echar No hice nada, me acabo de echar Me esta cargando algo No se que me esta cargando Eh? Pa, boludo, acabo de ir a algún lado No se, estoy en otra partida Que? Como hacemos para ir toda una misma partida? No tengo ni idea que acaba de pasar Ya que estamos Vamos a revisar las cosas No hay que hacer Oye, como subes? En la open beta se ve que no subes los rankings en la open beta Pero yo veo el tipo con la escopita vos, pará Como subes los rankings vos? No lo podes? Si, pues tenes poder El único barcilero que hay está lleno Voy a jugar con un poco de gente a ver qué onda Ah, las armas, boludo Son otras armas ¿Y dónde es eso de comprar? Te aportabas escape cuando estás muerto Y te vas a hacer customize Elegís la clase primero donde dice customize Elegís el Sí 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 ¿Querés jugarlo? Sí ¿Quién sueño una cosa? No sé, pero me dijo y yo le dije que sí Así que ahora me está sacando de la partida La cual mágicamente estaba ¿Qué? ¿Qué? Este juego está re loco Ah, ahora estoy en una partida No sé si estamos jugando ustedes o no No tengo ni idea Yo estoy cargando ¿Omar? ¿No estás en una partida? Yo estoy ahora con Mateo Ahora estamos con Mateo Ah, buenazo Salimos Salimos en el Ah, porque Omar está del otro lado No Esto es una partida Omar está del otro lado Si hoy estaba del otro lado Omar Omar, pero no te dijo de querer jugar Pero como, como Lo hubo Ahora veo unirme ¿Dónde estás vos, Mateo? ¿Vos sabés de que? ¿Vos sabés de que se va de azul? Esperá que no te veo Ahora sí me veo a Omar acá, Omar Unite que ahora sí puede unirte con nosotros Yo ahora sí veo a la parte Les veo a todos en parte Ah, vos estás ahí en la base todavía Yo pensé que había salido No, no, no estoy en la base Estoy acá en... Ahí está Es en la base, o sea, en F En E En E estoy Porque yo agarré un caballo Responda al caballo ahí Yo voy atrás y yo voy a correr No hay ningún vehículo ni nada ahí No, estaba esperando Si respondía a algo Pero no respondía a él Caballo a dos no andan No, no andan a dos Ah, qué malo Fue corriendo con el grito de poder Yuhuu, yuhuu Creo que lo más cercano es G Estoy en eso G hoy Bueno, vos vas a llegar mucho más primero A mí me tira Jugando así 70 Uy, bajó 60 ahora Tira 80, 70, 80, 70 35, 70 Pero cuando empieza la tormenta arena Cuando hace mierda todo Ah, es de como matar la tormenta de nieve Ooooo, no veo Uy, la máscara de acá Para más miedo Ah, me mataron Vieron con la máscara de acá No pueden apuntar, ¿no? Con el caballo tampoco Ahí mataste Si apretás la C arriba del caballo Cambiás la dirección Izquierda-derecha Tipo el D-Face Cambiás la dirección Izquierda-derecha Tipo el D-Face Eh Adelante, Mauri Ah, estoy cargando Cuidado Está que no lo veo Si, lo hice FLECHO Si, lo hice FLECHO Si, lo hice FLECHO Si, lo hice FLECHO Uy, que pluto al dado mío Uy, que pluto al dado mío No sé, pero parece que mañana Mañana vamos a ir para la casa de ahí Eh A ver, que tiene O sea, a mí me bajó Entre 700 y 800 KB Ah, a mí me bajó también Ah, a la puta madre Me mató el caballo, no lo vi No lo vi el caballo A mí me voy a jugar Pero está bajando demasiado A mí me bajó esto 700, 700 KB mejor Me demoró 3 y media 4 horas más o menos Bueno, yo lo coloqué a las 12 y media Y a la 1 y media la está probando Creo que vamos a 7B Va Jajajaja Jajajaja Que estoy quemado Jajajaja Yo no fue antes Jajajaja Me levanté a las 6 de la mañana Jajajaja Con rasgo Porrego ¿Te muestra unos vehículos? No, no, pero Te muestra los vehículos Pero son 0 O sea, no había Todavía no habían salido ¿Y acá qué ha llegado? ¿Qué es el poder de expresión? ¿Viste que hace esos trajes para ponerse, no? Ajá Mirá, ¿no es? Va, tenés Yo había agarrado Hoy agarré el lanzallama Este es el matatanque, creo El lanzallama está del otro lado Jajajaja Este es el bajatanque Solo anda cuando está en el piso Anda Si, después no puede apuntar Yo sé No puede disparar ni nada De arma secundaria tengo una Glock No, una Col ¿Puedo recuperar mi arma? No, no puedo recuperar mi arma La perdí Bueno, vamos a ver Buah, mirá acá tengo un coso de esto que tiraron ¿Qué es lo que hay acá al costado? Estoy corriendo para acá como un boludo ¡Lo estabas corriendo, eh! Ah, pará, ¿dónde estás? ¿Dónde está? Y hay un loco nuestro Pero no veo dónde Si, capaz ya lo mató ¿Ves a alguien? No, no veo nadie Estás ya capturando igual Estás ya capturando igual Estás ya capturando igual Nos hemos tomado el objetivo ¡Para la batalla! 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 Ya lo avión no le podrás pegar Se disparé un avión pero... Ah, están conquistando... Están conquistando así que hay gente... Estando en el piso como que se complica pegarle algo Hay uno allá arriba, no sé si lo ve Lo marqué ¿Vos sabés que no tengo mira, no? Ah, ahí se complica Tengo mira metálica Sí, 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 ahí se complica Yo tampoco tengo mira así que... El arma esta no tiene mira Se me re complica Es que debe que son... No sé que te ponga... Francotirador Ninguna tiene mira Pero las compras? Yo ya tengo dos armas con mira Ajá Sí, las compras Oh, el avión Me tiro ahí Llegué, llegué, por fin, llegué Hay un tanque ahí Después amo Le pegué el tac Uh, me mató loco Se bajó uno y me mató Me mató uno Mate a uno pero me mató el otro Le quise pegar con el arma y no pude En esta es el sniper, mató tac ¿Cómo dijiste que era para cuando vos compraba que dijiste que era? Escape No, no, viste va a estar el mapa abajo a la izquierda de ese squad A la derecha y ese es justo Mike, ¿ya? Ah, mirá Y ahí tenés todas las armas para comprar y todas las cosas Andá, mirá, no sabía Lo que no me sube son... son... son back Los niveles de las cosas no me suben, eso es lo que me puedo cerrar de Ahora, mirá A ver A ver Impact No hay granada de fraga Oh, nago quitando Estoy arriba de un avión por la parte de atrás del avión No, salí No, estoy manejando el avión No, robo la plata con el avión No puedo cambiar la vista No puedo cambiar la vista Con C Ah, con el 3, el 3 No, no, no Ahí está, capturaron eh No, no No, no No, no No, no No, no No Ah, otro Están disparando Le saca poco pero le saca no no pude pasar entre las montañas es muy largo el avión no puedo salir con vos Yo no pensé que estás en un avión que está al mando. No, no estoy en un avión, yo me bajé. ¿Dónde estás? Ah, ya te vi. Ya te vi, yo salgo contigo. Tomar. Alguien me perseguía, o sea, alguien había acá y no lo encuentro. Acá arriba. Se está prendiendo fuego alguien. Acá arriba, loco. Estoy arriba. Allá enfrente está todo el mundo. Lo marqué. Uy, me mató un Franco tirado. Del otro lado me mató un Franco tirado. Sí, 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 lo marqué. Uf, imposible que lo mataran, pero está. Le hice pelea. No ponés Franco tirador, solo puedo ver las armas que tengo. Yo también iba a probar eso mismo. Yo ya jugué, estoy jugando el Bruto Rato, pero no compré armas. Yo tampoco he comprado nada. ¿Y las compras nomás? Pero... ¿Tenés que tener plata o algo? Claro, la plata te la dan cada jesudín. Ah, estoy level 1. Tengo plata. Tengo abundante de plata, pero es lo que no... Ah, mate uno con Franco tirado. Lo que no me sube es nivel. No se porque... Uy, 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 el tanque... Me está haciendo fler... Ojo, Omar Omar te está mateando el... Tanque. Si apretas... ¿Baste? Si apretas el 4, me cambiaron. cambias al modo de las balas de goma la bala que dispara rompe tanque bala de goma? que bala de goma? bala para romper tanque le pego al tanque ya hay un francotirador allá soy de... le hice de daño toma tanque toma le saco de... le saco de... vehículo de instablez mirá mirá ahí está ahí está si le pegan al tanque de frente no le hacen nada no de costado le pegué le van rompiendo y se rompen de costado le pegué y le hice feco uy 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 me están disparando alguien que me cure hay un caballo quien viene para acá caballo le pegué al caballo le pegué al caballo le pegué a uno y no lo maté quédate quieto quédate quieto ahora que estoy yendo al spot dame un segundo eh huuu revivida eh acuadre te heche até a demasiado ferox de francotiradores uy me caí de la torre vos, ¿quién estaba arriba de la torre? quédate quieto hijo de tu madre está muy lejos uh viene alguien para acá ah está saltando, mirá a donde se metió se mete en la pelea de sniper está mirando como 4 o 5 de todo el lado está mirando ahí está mirando allá abajo hay un caballo hay uno acá uy 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 hay uno, enfrente de usted hay una casita que hay rota hay un caballo donde hay un caballito ahí yo lo maté pero está ahí todavía no hace cambiar de arma está ahí todavía uy lo vi que se movió allá no hay que hacer cambiar de arma no, eh, no pasa que está ahí, está desmuridito opa, brilla la pimbocha hay 3 escopas allá enfrente hay un caballo hay un caballo que... hay un caballo, mi enemigo uno a uno, vamos con el chicocho ese no lo pude no lo pude agarrar al caballo no pude... llegué tarde estamos perdiendo todos los puntos no, 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 no no, 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 no no, 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 no ya, perdimos ya, perdimos está al lado, estábamos todo con Sniper ahí y casi, más ni nadie eh Puedo comprar ahora Puedo comprar ahora Puedo comprar ahora Puedo comprar ahora No estoy viendo Pero le dice el customize Abajo a la izquierda Y le compras Cuando aparezca el customize Abajo a la izquierda Personal Next round estar en 30 segundos A usted Si Atrás de esa pantalla Si yo aparezco preview No dice La pantalla que esta atrás de esta Cuando se vayan 20 segundos el costo ¿Porque están capturando ya? En esa pantalla a la izquierda esta el costo 8 8 7 5 4 3 Acá esta Acá no me sirve Acá no me sirve un caballito Y empezar a capturar Oh caballito No hay caballito No hay nada Estarí corriendo Yo tengo un vehículo Yo tengo un vehículo Que me subí Estamos disparándole a los aviones Estamos disparándole a los aviones No hay nada 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 Uy me volaron la cabeza Me voló el casco Si a la guerra ya igual Z esta capturado No hay nada Que pija Estaba Estaba arriba del tanque No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Coco Quien estoy acá Parece que hay un placo acá Casi que hay un placo acá Si Estás arriba Mauri A la izquierda Mauri Si Quien esta a la izquierda A la izquierda A la izquierda A donde vamos A la EFE Reset Bueno EFE a la guerra vamos No, no, ahí se lo de bola, dale bola a los que vienen adelante Ay, se trancó esto Ay, no pude bajarme, vos Me mataron de atrás, no pude bajarme Me iba a bajar para matarle a ese que estaba ahí Me mataron, me pegaron como un culatazo o algo así Todavía no robaron el vehículo No, no, es como un arma que tiene que joder Es como una pieza de un chute con una pesa en un extremo Te revienta la cabeza enseguida el cuerpo ¿Dónde está el caballo? ¿Dónde está el caballito? ¿Dónde está? ¿Lo falsifico? ¡No, no, no! ¡No! 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 ¿Ya me estoy sinfarando para...? Estoy tratando de... Es alto incluso... Mark, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo sin poner tu cuerpo? Toma, ¿qué estás haciendo el vivo? Claro, es subir el nivel del arma Claro, pero ¿cómo es mierda subir eso? No capaz, eso no está andando en el laveta Pero yo vi un logo con una escopeta Y la escopeta no puedo comprarla menos que sea más nivel Ah, mirá Es fácil como subirlo del arma Usándola Pero ¿cómo? o sea, yo no, no... Tenés que pagar el lugar No, 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 tiene que ver En este momento tiene que ver ¿Dónde está? Yo quiero pagarla a esta No, pero ahí compras el arma No, no le veía su Toma Porque hay armas que te dicen Rankin 1, Rankin 2 Esas armas para comprarlas es una Rankin 1 de asalto, por ejemplo No, ¿por qué tengo acá? ¿Dónde? ¿Cómo hacen para hacer a Rankin 1? Por escuchar el rifle dice no estaba ya ven en la beta Claro, no puedes comprarlo Las acciones que ya trae ¡Mate uno! ¡Mate uno! ¡Mate otro! ¡Mate uno! Yo estoy jugando con el sniper aquí más rojo Estoy sacando luz ¡Ah! Me hicieron flecos Soy en C pero no salí con el que estaba en C ¡Ah! No habilité No sé si habilité los micrófonos así ¿Van a salir en la beta o no van a salir en la beta? Ni idea Lo que hablamos yo No me acuerdo de habilité Si por eso no me acuerdo de habilité los micrófonos Si por eso no me acuerdo de habilité los micrófonos Ni idea ¡Ojojo! ¡Capaz que sí, Omar! ¡En otro más! ¡Opa! ¡Mate uno! ¡Vará que le chine una granada! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mate uno! ¡Re lejos! Me dio Headshot bonus Un Headshot bonus así, pero bastante lejos No, apreté mal y salí Donde no debía ¿Por qué? Hay gente desde este casi pegándome con el Naipa Ya están escondidos entre las sombras Ah si, hoy estaba uno entre las piedras ahi Tengo unas ganas de conquistar ¿Con que tiras las bombas? ¿Con la G? No, la bomba la vio Ah, no sé que apenas lo veo, se están escondidos Me mataron bien matado, como debe ser Están allá en el fondo, Marcos, si tienes algo, en el fondo de eso Si, lo que no tengo es... Ay, 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 ay Uy, 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 uy Bien matado, como debe ser Pero no me refería a eso, ¿no? No, 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 no Me refería a los otros que están acercándolos Ah, ya lo estoy matando Ah, eso lo veía ¿Por qué cuando aparezco? Ah, si aparezco en el avión, aparezco sin arma Claro, cambia el tipo de arma Todas las pistolitas me dan No, pero cuando me bajo el avión, quedo sola con la pistolita Ahí quedas por el arma que cambiaste Hasta arriba, no se subió más nadie ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién te mató? ¿Arriba dónde? De abajo, en la casa de abajo Para subir el loco pa' acá, ¿no? No, no, en la casa de abajo, lejos Si estamos ahí ya... ¿Para qué sirve esa, la bengala? Para dedicarle al avión donde tiene que disparar ¿Motaste? No, no, no lo disparé Ah, mirá Hay uno acá adelante Le pegué uno, pero lo maté Dejame Yo también en casa Yo también en casa, sí No, no vemos la otra Murió, ahora sí murió Si, quizás no está granada Si, le tiene todo Está muerto, re muerto Ah, me tocó la con... F, el fondo de F, tranqui porque ya viene un loco nuestro Allá arriba la piedra donde mataste al loco No hay nadie porque ya es que este no está ¿Está? ¿De dónde? Al lado ¿Dónde está? ¿Murió? Voy a capturar A Tenemos que capturar A de atrás nuestro Si, yo también voy hasta allá Dale, Mauri, maneje Ah, ¿por qué me apareció? ¿Quién me agarró y estaba manejando? Subimos al revés, subimos No Entra el otro más ¿Yomar? ¿Pero yomar? Por eso digo, si precisa transporte es mujer Oh, alguien me disparó Ojo Bájense Uy, hay un loco caminando Un franco tirador Dale, dale, dale con gana Oh, le toqué Uy Muerto Cámbien Sí Cámbien la mira 150 metros y pega mucho el corte descargué un costo entero de d doble de de arma y de g36 no le saque nada agarró el le vuelo a la cabeza jajaja haga lo que quiera no te puedo hacer wow voló toda la mierda atrás 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 gente sentí un ruido hay alguien afuera bueno donde donde estaba el caballo hoy bueno estaba hoy ahora no hay más nadie allá hay el de lo lejos mira no sé cuántos metros le pegué al loco no sé si dice los metros un avión viene si si le destruí el avión yo con el coso con el sniper le destruí el avión no hay tan con el ag alguien le tiró bueno voy para mí entonces lo vi me mató me mató lo estoy viendo loco está ahí 7 de vida no sé dónde estaba no sé dónde estaba no sé dónde estaba nada le murió 7 de vida la vida que le dejé yo ahora sí está muerto voy para ahí amor está muerto el tipo ¿dejé? sí dale más tranquilo capturo G a caballo y te acompaño dale nomás te irba y atrás tuyo capturo G y voy al mango para ahí para ahí yo estoy lejazo por ahí no sé si no sé si es bien que tenés que pegarle para romperlo hubo alguien disparando no allá en el piso hubo había 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 otro más lo hice fleco con el sniper que precisión está agachado en el piso está ahí abajo lo marqué le pegue le quedó poquita vida ahí está bien hola puta madre AH no puedo darle No sé dónde se le pega el tanque ese para romperlo. Mira que están recuperando a E, alguien. Estoy en G perdiendo G. Contra un tanque mano a mano. Me mató el tren. Me mató el tren, boludo. Ya me mató el tanque, el tanque casi me mató el tren. Bien. Por esas escaleras hubiera subido el show y no me... Eh, ¿dónde están ustedes? Me salió el que subí con la otra. Estamos en E. Sí, estoy en E con ustedes. No hay armas, estoy en E. Sí, es una naipe para los tanques. Sí, hoy me estaba disparando a eso. Figa abundante, pero el tren está tirado en el piso. Ahí está. Ojo, 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 algo apareció. ¿Dónde? ¡Ah, hay un loco! ¡Ah, hay un loco! ¡Ah, hay un loco! Murió ese. ¡Uy! Están explotando. El avión fue. Ojo, hay un chip al costado. Atrás tuyo, delante tuyo, Matthew. ¡Bien! Todo me encanta que haga eso. Aparte pego un grito más desesperado que el mío. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me ataca! ¡Se bajó! ¡Ay! No me dio para cargar, vos. No me dio para cargar. Ahí mataron a uno. Bien ahí. Ahí nomás. Está vivo todavía, me lo veo moverse. Si te escondés lo suficiente, salí. ¿Qué va? No. Murió. Murió. Salí ahí, salí. ¡No! ¡La puta madre! Mira vos, grande. Voy para ahí. Voy al mango, para ahí. Esperá, espera, espera. Voy atrás. Acá está el tuyo. No. Dale. ¿Puedo matar el campo de la imagen? ¡Ah! ¡Subiste! Lo que pasa es que demora la... Tiene que hacer toda la secuencia ahí de... Dale, dale, muerto solo. Hombre, yo. Y, estamos yendo. Llega un caballo, Omar. Está llegando un caballo. Atrás, atrás. No. Seguile pegando. El caballo. ¿Me mataron? Hay caballo, no. Está ahí el caballo. Sí. El loco está muerto. ¿Está hablando? Sí. No sé qué está. Omar, ¿subiste? Vamos, ¿no? No. Sí. No. 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 No sé si no escucha. ¿Qué le pasó? Ahí está. ¿Qué? ¿Cómo no? Si hay un lugar, boludo. Hay un lugar ahí. Me voy a robar el caballo. Sí. Es que... ... ... ... ... HA 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 HA. ¡Chao! ¡Entra ahora! ¡AHA JA JA! We have lost the objective Charter, boy. JA JA JA. Ah, cúcle. Me bajas, si... ...que parece más. Eso fue el ego, dale. ¿Dónde vamos? Jajajajaja. Me acaban de promover. Otro es mío, excepto. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.